Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar las solicitudes de conexión pendientes en Linkedin. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a nuestra aplicación. Una vez aquí en la aplicación vamos a dirigirnos a la parte inferior y vamos a presionar mi red. Entonces aquí nosotros ya vamos a tener la opción de invitaciones. Las presionamos y aquí pues vamos a tener por ejemplo las recibidas y también las enviadas. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a poder ver toda la lista de las invitaciones que nosotros tenemos pues como tal en la página de Linkedin. Entonces ya básicamente lo que tienes que hacer es por ejemplo añadirlas, aceptarlas o a su vez pues también puedes bloquear al usuario en caso de que sea necesario. Y listo amiguitos, entonces aquí básicamente vamos a tener pues acceso a toda la información que te acabo de mencionar. Eso sería básicamente todo. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. También te recomiendo que veas los videos que tenemos en el canal ya que más de uno de ellos te va a sacar de apuros. Y si te sirvió este video tutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video.